Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de Altatech Seguridad en el cual vamos a estar tratando un tema muy importante que es como analizar o saber si nuestro disco duro está dañado o está averiado y obviamente esto lo vamos a hacer gracias a una herramienta que tiene incluida nuestro DVR en este caso los DVRs con los que he probado y funciona esta herramienta es el DVR de la marca Hikvision, de la marca EPCOM y de la marca HILU con todos estos DVRs no he tenido ningún problema entonces vamos a aprovechar esta herramienta que nos da el sistema de igual manera vamos a estar subiendo un siguiente video en el cual vamos a indicarles como saber si tal vez algún problema que está teniendo nuestro equipo de grabación está relacionado a nuestro DVR en este caso suele ser problemas que la fecha tal vez se reinicia cada vez que se apaga y se inicia el DVR la fecha cambia puede ser que se traslada la fecha a un año de 1970 a 1977 puede ser también que nos aparece nuestro disco en estado de excepción todos estos problemas los vamos a estar tratando y solucionando en nuestro siguiente video en este caso vamos a un paso adelante que es manejar una herramienta de nuestro propio DVR en este caso esta herramienta la podemos encontrar en algunos equipos esto ya depende de la actualización y el año del equipo en la parte de disco duro tenemos lo que es general, configuraciones avanzadas y también tenemos una opción que nos dice aquí lo que es disco duro o también una opción que nos dice detección HDD detección HDD eso lo podemos encontrar en la parte de disco duro cuando entramos aquí en un submenú nos aparece detección HDD si no lo tenemos aquí quiere decir que está en otra parte que es en mantenimiento como les dije en estos dos lados lo podemos encontrar en los equipos más actuales ya viene disco duro y en otros equipos viene lo que es mantenimiento podemos aquí encontrar la opción que dice detección HDD le damos clic y aquí lo que nos aparece es configuración smart y también nos aparece detección de sector erróneo detección sector erróneo entonces la opción a la que vamos a entrar es esta aquí tenemos dos opciones que la podemos controlar en esta parte anterior que dice test corto o un test expandido si en ese momento estamos cortos de tiempo y lo que queremos es saber rápido si nuestro disco duro funciona o no funciona podemos darle un test corto ya que el test expandido suele durar incluso dependiendo de la capacidad del disco hasta un máximo de dos horas pero un test corto tranquilamente unos cinco minutos ya lo podemos avanzar en discos duros de mayor capacidad unos 10-15 minutos máximo ok entonces lo dejamos en test corto para iniciar esto lo recomendable es irnos a lo que es disco vamos a borrar toda la información de nuestro disco inicializarlo nuevamente nos dice que se borrará toda la información le damos ok y esperamos entonces vamos a esperar que todo nuestro disco como podemos ver aquí va a llegar al 100% y va a quedar toda la información borrada ok nos aparecerá grabación programada una vez que nuestro disco duro fue inicializado nuevamente lo que hacemos es irnos a la herramienta de detección HDD y obviamente le ponemos en test corto nos vamos a detección de sector erróneo y acá tenemos una opción que nos dice eh... eh... perdón detectar y vamos a darle en detectar bueno pero antes de esto le voy a explicar que significa cada uno de estos dos cuadritos estos cuadritos que tenemos aquí nos indica cada espacio que tiene nuestro disco duro y lo que aparezca de verde significa que va a ser un espacio que está apto para una grabación programada o que está funcionando de forma correcta para almacenar lo que son videos mientras que si nos aparece de zona roja nos dice que hay una falla y un error y de que esa parte está dañada y este otro color de amarillo lo que aparece de blindar por lo general no aparece pero nos indica de igual manera cierta alerta que tiene nuestro disco lo ideal es que todo nuestro disco esté de color verde si empiezan a aparecer segmentos rojos quiere decir que nuestro disco tiene errores por eso es que hace rato lo que hicimos fue borrar todo nuestro disco inicializar nuevamente desde cero para comprobar que no son errores por grabaciones que tiene sino que desde cero que está nuestro disco duro vamos a hacer un test un test a limpio por decirles así un test en el cual nuestro disco estaba vacío y vamos a empezar desde cero si aquí al dar el test nos aparece todo verde quiere decir que nuestro disco está funcionando correctamente voy a darle en detectar y va a empezar acá tenemos lo que es un porcentaje aquí nos aparecen los errores que va a tener nuestro disco la capacidad de nuestro disco en este caso es un disco duro de 500 GB y como podemos ver este test fue muy rápido obviamente cuando el disco está funcionando bien y no tiene grabaciones el test es automático perdón muy rápido entonces como podemos ver aquí todos los espacios nos aparecen de verde les voy a dejar una imagen a continuación junto al video que les va a aparecer aquí en la cual vamos a ver una detección que realizamos en un disco en este caso es un disco de 2 TB y el cual nos aparece varios puntos rojos o cuadros rojos incluso en la detección de errores cuando esta herramienta detecta muchos errores aborta el análisis y nos dice que hay tantos errores que ya prácticamente es algo ilógico seguir analizando entonces al darnos cuenta de que hay demasiados errores esto quiere decir que nuestro disco duro está dañado o averiado esto es muy importante de esta forma podemos saber si nuestro disco está funcionando correctamente como podemos ver aquí lo borramos en el anterior paso lo dejamos en cero empezamos a analizarlo y no nos dio ningún problema pero en el caso de empezar a aparecer cuadritos rojos todos esos cuadritos rojos son errores que tiene nuestro disco duro ok entonces como les dije vamos a tratar otro video en el cual les voy a explicar todos los errores que van a tener relacionados a nuestro disco duro y como los podemos por decir así solucionar ya pero todos los errores que les voy a explicar en el siguiente video están relacionados al disco duro como ya les dije cambio de fecha les va a aparecer en esta parte de disco lo que es estado de excepción o tal vez desaparezca cero espacio libre para grabación muchas veces se cambian las fechas ustedes quieren revisar las grabaciones y no encuentran grabación las fechas están cambiadas y etc varios problemas entonces todos esos problemas están relacionados a nuestro disco duro espero les haya servido el video no olviden dar like y suscribirse y nos vemos en el siguiente video un positivo 10 y y y y y y y Gracias por ver el video.